Buenas noches, bienvenidos a nuestro informativo. Las fuerzas políticas benalmadenses pusieron todo su empeño en dar un gran pistoletazo de salida a la campaña electoral con la pegada de carteles de anoche. La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena ha celebrado esta mañana la jornada Impulsando tu Comarca, Impulsando tus Recursos, que busca poner en valor los recursos locales. Y Beatriz Olmedo ha anunciado esta mañana en el edificio Oboide la solicitud de un nuevo proyecto del programa Andalucía Orienta para los próximos años tras los buenos resultados obtenidos con un 44% de inserción laboral. Es prácticamente una tradición. Cada inicio de campaña electoral arranca con el acto de la pegada de carteles de cada uno de los partidos que concurren, en este caso, a las elecciones autonómicas de Andalucía. Los grandes partidos optaron por comenzar la campaña en pleno centro de Arroyo de la Miel, junto al Parque Infantil Pocoyo. A las 12 de la medianoche se produjo el simbólico pistoletazo de salida de 15 días de propaganda política que, sumándole después la jornada de reflexión que determina la ley electoral, desembocarán en el domingo 2 de diciembre, llegando a la gran cita de todos los andaluces y andaluzas con las urnas para decidir la configuración del Parlamento de Andalucía. La pegada de carteles da paso a dos semanas de mítines, encuentros con la ciudadanía y buzones llenos de folletos explicativos. Y mientras tanto, la polémica por los datos demoscópicos es materia de comentarios en tertulias televisivas. Andalucía es la comunidad más poblada de España y las elecciones autonómicas 2018 al Parlamento Andaluz tendrán claras consecuencias en la política nacional. Las empresas locales toman cada vez mayor relevancia en un tejido económico en el que las grandes multinacionales van perdiendo poco a poco la confianza de los consumidores. La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena ha celebrado esta mañana la primera jornada Impulsando tu Comarca, Impulsando tus Recursos, organizada en colaboración con la Diputación de Málaga y la Confederación de Empresarios. En la jornada han participado la presidenta de la CEP, Rosa González, el director de Musashi Asesores, José Ángel Morales, y el técnico de la Confederación de Empresarios de Málaga, Antonio Viciana. Entre el público hemos podido ver empresarios de la zona y miembros de la vida política local. Lo que queremos es que sea muy participativa para que entre todos podamos hacer una radiografía de la situación socioeconómica que tenemos en la comarca. Y entre todos que esta jornada se hace aquí, se hacen distintos puntos, que podamos sacar una idea muy clara de en qué situación estamos, dónde queremos ir, en qué podemos mejorar y sobre todo qué tenemos para ofrecer. El objetivo de la misma es disponer una radiografía de la situación empresarial, descubrir las necesidades de cada comarca y cómo aprovechar y poner en valor sus recursos. Para conseguir este objetivo se identifican agentes clave, se analiza el tejido empresarial y sus posibilidades de desarrollo, se busca la singularidad o características propias del territorio, así como la forma de que la propia actividad repercuta en la comarca, generando empleo y evitando la pérdida de población. Así en aspectos generales tenemos que hacer, los objetivos generales es hacer una radiografía de la situación empresarial de la comarca. Las necesidades, aprovechar los recursos para ver los factores endógenos en este caso y la puesta en valor de estos factores. Ya por último, os voy a decir, como factores específicos a estudiar, es identificar los agentes clave de este territorio, analizar el tejido empresarial nuevamente y conocer la singularidad de cada territorio y ponerlo en valor. Estas jornadas, que se están organizando por distintos puntos de la provincia, van dirigidas a empresas representativas, emprendedores, organizaciones y entidades empresariales o administraciones públicas. Pues este proyecto va, sobre todo, de creación de empresa. Al final este proyecto de lo que va es, yo comentaba el otro día en Belén Málaga que, bueno, desde Confederación, desde la COE, pues lo que se pretende es que las empresas sean de mayor tamaño en España, sean de mayor consistencia, que tengan capacidad de crecimiento, que tengan capacidad de desarrollo y eso al final todo viene por las personas, es decir, por personas que quieren montar empresas, que son emprendedores y que a partir de ese momento se desarrollan. ¿Qué queríamos desde la Confederación? ¿Qué quería la Confederación? Pues lo que se quería era ver dentro de las nueve comarcas de Málaga qué valores tienen para ponerlos a disposición del mercado y para ponerlo a disposición de aquellas personas que sean emprendedoras y que quieran desarrollar su proyecto empresarial. Una nueva e interesante acción de la CEP que sigue con su gran labor de promoción del municipio y mejora de su tejido empresarial. Acciones como estas jornadas, los distintos concursos de escaparatismo o el outlet fin de verano están recibiendo una gran aceptación y participación tanto por empresarios como por clientes. Poco a poco vamos viendo cómo la economía va superando los tiempos de crisis y aparecen nuevas ofertas de trabajo. Para preparar a los desempleados, la Concejalía de Empleo cuenta con el programa Andalucía Orienta. La Unidad de Orientación Profesional Andalucía Orienta del Centro Municipal de Formación Benalforma realizó más de 6.400 horas de atención a más de 1.500 usuarios desde enero de 2017. Este proyecto, que lleva instaurado en el Ayuntamiento de Benalmádena desde 2010, ha atendido a más de 6.000 personas desempleadas del municipio, con el objetivo de promover la búsqueda de empleo entre desempleados, prestando orientación, información y asesoramiento especializado y personalizado. Esta mañana se ha celebrado una rueda de prensa en el edificio Boide para hablar sobre el proyecto y proporcionar datos de los dos últimos años. La Concejala de Empleo, Beatriz Olmedo, ha destacado la gran labor que está realizando el equipo de orientadoras y ha puesto en valor el papel de las administraciones públicas como intermediario entre desempleados y empresas locales. Se han atendido aproximadamente a un número de unos 1.500 usuarios, todos derivados de la oficina de empleo, que se encuentran desempleados y inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo de aquí del municipio de Benalmádena. Y se han realizado a lo largo de estos dos años, dadas las atenciones que le hemos dado y el servicio que se le ha prestado, un porcentaje bastante importante de 45% de inserción, unos 700 contratos a lo largo de estos dos años de personas inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo del municipio. Como veréis, el porcentaje es bastante importante y la labor que desempeñamos aquí en este servicio principalmente es de cara y con mira a que las personas del municipio puedan desarrollar su trayectoria profesional y llegar a una inserción. Sus técnicas de orientación atienden a desempleados en búsqueda activa de empleo tanto individualmente como en grupos, a través de talleres de técnicas de búsqueda de empleo, mercado laboral, cursos de formación profesional para el empleo, habilidades sociales, entre otras acciones para la búsqueda activa de empleo. Pues la persona desempleada acude a nosotros a través de la oficina de empleo, derivada por la oficina de empleo, en el momento que nosotros le atendemos de forma individual, desarrollamos con la persona un itinerario personalizado de inserción en el que entre la persona y nosotros nos marcamos un objetivo a desempeñar y ese objetivo lo vamos llevando a cabo a través de acciones individualizadas y grupales. Realizamos muchas sesiones grupales en las que toda la persona se puede inscribir que acude al servicio Andalucía Orienta, explicamos los planes locales de empleo, la gestión de ofertas online de la oficina de empleo, hablamos de marca personal, cómo superar procesos de selección, de habilidades prelaborales que están muy orientadas a la gente joven que todavía no se ha inmerso en el mercado laboral y no son conscientes de la importancia de la comunicación, del trabajo en equipo, de la gestión del tiempo. En fin, intentamos que el itinerario sea lo más completo posible y por supuesto llegar al objetivo, que siempre o dotar de herramientas de búsqueda de empleo o que encuentren un trabajo o una formación. Los interesados en recibir este servicio pueden solicitarlo en la oficina de empleo de Arroyo de la Miel en Calle Las Flores o también pueden pedir información en la oficina en el Centro Municipal de Formación Benalforma. La Delegación de Sanidad ha sacado hoy a la calle su actividad de baile para mayores con discapacidad o movilidad reducida, montando así toda una fiesta en la Plaza de Austria delante de la Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel. Con esta divertida actividad se clausura la primera semana de prevención contra la obesidad. Los usuarios del programa Contamos Contigo sin Barreras han salido a bailar durante unos días que han contado con talleres, fotografía, charlas nutricionales y asesoramiento en todos los centros de salud. Lo hemos trasladado en su hora habitual aquí a la puerta de la Casa de la Cultura. Esto es para colaborar con la semana contra la obesidad. Por desgracia en España hay un índice de obesidad muy alto. Estamos en una obesidad mórbida por encima del 40 y por encima del 20% y de un 40 en sobrepeso. Con lo cual toda la iniciativa y todo lo que hagamos, fijaros, hasta las personas que van en silla de ruedas pueden movilizarse y pueden bailar. Ahí tenemos un claro ejemplo. Pues la verdad que este proyecto, este programa Sin Barreras, siempre que nos llame vamos a colaborar siempre, vamos a participar y aprovecho para hacer un llevamiento a la población que todos los vecinos y todas las personas que tengan problemas de movilidad tienen las puertas abiertas para venir a nuestro programa. Quiero dar las gracias sobre todo a todos los voluntarios de la agrupación de voluntarios Buenalmádenas, que somos más de 120 que están colaborando ya en estos eventos. Promoción del deporte, evitar el sedentarismo y fomentar los hábitos de vida saludables han sido los grandes objetivos de la semana. Contamos contigo, Bailamos Sin Barreras ofrece una terapia lúdica para personas que se encuentran en una situación física de algún grado de discapacidad o de movilidad reducida y que todos los viernes se lleva a cabo gracias a la Concejalía de Sanidad y a un gran número de voluntarios. En apoyo a la candidatura de Juan Mamoreno, el Partido Popular ha recibido hoy en Benalmádena a Joaquín Pérez defendiendo las políticas sanitarias que proponen los populares, basadas en lo público y en una garantía de cambio. Las propuestas electorales del candidato popular Juan Mamoreno hablan de una gran bajada de impuestos, pero sobre todo en la visita de hoy a Benalmádena del candidato parlamentario Joaquín Pérez se ha hablado de sanidad y ha sido junto a Juan Antonio Lara y en el Centro de Salud de Arroyo de la Miel. Los objetivos, entre otros, acabar con las listas de espera, un tercer hospital para Málaga, así como otro más en la zona este. Sí o no, a continuar con tener ya 40 años de atraso, de pobreza, de ser los últimos en paro, los primeros en paro, los últimos en sanidad, los últimos en educación y hoy queremos aquí en el ambulatorio explicar a los pacientes de aquí de Benalmádena del Arroyo que otra sanidad es posible, otra gestión es posible, que tenemos un 10.000 personas en lista de espera, que tenemos la menor inversión por pacientes del territorio nacional en Andalucía, que tenemos una sanidad donde la subasta de medicamentos en Andalucía priva a los pacientes de tener el mismo catálogo de medicamentos que el resto de España, que hemos perdido 2.000 profesionales de la sanidad. Nuestra propuesta del Partido Popular es un plan de choque para acabar con la lista de espera, es dotar las plantillas, es el compromiso de que en 30 días como máximo una cita quirúrgica se va a atender, es abrir, por supuesto, el hospital, los hospitales que están pendientes en la provincia de Málaga, el tercer hospital, el hospital de la Costa del Sol en definitiva. Nosotros basamos nuestra política en despolitizar la gestión sanitaria, yo creo que es el problema que tiene Andalucía. Tenemos una gestión sanitaria totalmente politizada, donde no prima el interés del paciente, donde el paciente se le deja prácticamente, no desatendido, pero las largas listas de espera, las largas colas, y ya tenemos que dejar de ser los últimos en inversión sanitaria. La sanidad es una prioridad, las personas para nosotros una prioridad. Además de referirse a los medicamentos genéricos y a la falta de ambulancias, Juan Antonio Lara ha reclamado el uso pleno del hospital de alta resolución, que no cubre más allá del 70% de los servicios que debe prestar. El Partido Popular aboga por mayor inversión, potenciar la prevención y despolitizar la sanidad. Andalucía es la comunidad que menos gasta en sanidad por habitante. Se necesitan más ambulancias y más equipos de urgencias. A reducir esa lista de espera, sobre todo quitar esa subasta de medicamentos, los cuales están produciendo en algunas personas mayores, como días pasados estuve comentando con una persona mayor, más prejuicio que beneficio, ya que los componentes, estos productos vienen de afuera y esos componentes no traen la composición que debe de tener, en el grado que debe de tener, y eso hace que en este caso la subasta, por mucho dinero que se quiera ahorrar, están haciendo más prejuicios que beneficios. Y más centrado aquí en Benalmádena, esas ambulancias, dos ambulancias que supuestamente el alcalde del PSOE, Víctor Nava, está vendiendo que tiene Benalmádena y no tiene dos ambulancias Benalmádena. Tienen solo y exclusivamente una ambulancia y un municipio de 70.000 habitantes y que en época estival roza los 200.000, no puede tener solo y exclusivamente una ambulancia y ya se han dado casos, los cuales han estado en grave peligro, vidas de persona y cuando se juegan las vidas de la persona no se puede tener en ningún momento escasez en esos recursos. Estas fueron las noticias más destacadas del viernes. Los partidos políticos comenzaron la campaña. Andalucía Orienta continuará asesorando a los desempleados. Cielo poco nuboso, salvo en la mitad occidental, donde permanecerá cubierto. No se descartan chubascos débiles y ocasionales, más probables e intensos en el litoral occidental. Vientos de componente este arreciando por la tarde hasta fuertes en el litoral. Temperaturas sin cambios. La máxima para mañana en Málaga será de 20 grados y la mínima de 14. Más información www.meras.org.ufi. Muy bien comiendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.